Música Luego de que se encontraron 18 cuerpos sin vida en una brecha rumbo a la carretera a Chapala, el Procurador de Justicia del Estado, Tomás Coronado Olmos, afirma que las víctimas no estaban relacionadas con el crimen organizado. Para nosotros, todas las personas que sufren un delito, para nosotros son víctimas, por lo tanto tenemos que atender el tema y lo hemos estado atendiendo y que ha habido resultados rápido, pronto. El funcionario señala que en el Estado los crímenes del fuero común han aumentado. Sí ha habido un incremento 2010-2011 y en lo que va al 2012 en relación a delitos del fuero común, eso está inclusive en el portal de transparencia de la Procuraduría. ¡Gracias!